Buscando un poco de vida en un bar de mala muerte Negocio clandestino, kilo, estilo, esto no es suerte La calle está caliente, mi familia lo siente Bardero de religión, una vez más es evidente Encontrame en el punto o en punta con mi bebé Puta yo no tengo freno, acelero la GLB Dicen que eso lo mejor es la verdad, eso no se ve Baja al barrio y pregunta quién manda esa la MDB La tengo caliente como un punto de crack Le estoy entrando como un allanamiento Mi chico lo sabe, nunca pierde la lealtad Y en verdad nunca voy a olvidar lo que represento Tengo dos gemelas que disparan como en 11 de septiembre Te mandan a dormir pa' siempre Salimos de abajo y ahora somos eternos como la muerte Chicos la mirada nunca mienten Estamos de vuelta a la ciudad El barrio llama, muero con honor y lata Con mi gente a la espalda Estamos de vuelta a la ciudad El barrio llama, muero con honor y lata La calle me la espalda Negro mi gente sigue persiguiendo el hielo El 38 listo y preparado para el duelo Tengo el demonio adentro, tengo un ángel en el cielo La brigada esperando que mordamos el anzuelo La autoridad no encuentra el rincón de nuestra cocina Tenemos ubicado un camello por cada esquina Por luta 22 voy recorriendo mi Argentina Visitando nuevos socios muy lejos de la oficina Sé que en cualquier momento me mata una balacera Por eso hay que estar atento con toda la funda llena Llevo un metal encima y algo más en la guantera Pa' cuidar de mis hermanos y defender a mi bandera El tiempo ha demostrado que llegan los elegidos Y yo hace algunos años daba todo por perdido Bardero y religión y está su gente de testigo Pa' brindar a fin de año y festejar todos reunidos Estamos de vuelta a la ciudad El barrio llama, muero con honor y lata Con mi gente a la espalda Estamos de vuelta a la ciudad El barrio llama, muero con honor y lata Con mi gente a la espalda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!